¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos de aquí preparados frente al Pamplona, frente al Osasuna. He hecho muchos cambios en la defensa, he metido a Gracia, he metido a Yelaber, he metido a Borja Barrenechea porque veía que estaban todos bastante cansados. Los dejo fuera a Armen, a Martín y voy a quitar a Unai Olmo también que descanse bien y meto a Díaz, meto a Bill Busquets por si veo también a Rafa Martínez bastante cansado. Lo pongo Yelaber arriba y pongo a Muy Busquets de lateral. Voy a dejar fuera a Van de Beek, meto de titular a Fabián Ruiz y los delanteros los voy a mantener. Está algo cansado Hollande, está algo cansado Rubio, pero bueno, igual hago una pequeña rotación. Sí, venga, vamos a meter a aquí y aquí. Venga, vamos a dar descanso también a Rubio, que no se nos enfade tampoco. Y voy a convocar a Marín, aunque está bastante cansado, está bastante cansado la verdad Marín. Pero bueno, puedo meter a Morey, que está algo más descansado, a Wesley Luis, vamos a meter a Morey. Y tengo que deciros que he renovado o he hecho para renovar a varios jugadores. De hecho, no sé si quitar a Moreno y subir a Mark Van Aken, porque Mark está por encima. De hecho, voy a subirlo, venga, vamos a subirlo. Pasar al primer equipo y vamos a quitar a Moreno, que está un poquito peor. Que vayan rotando uno y otro y ya está. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Mar Van Aken, vamos a quitar ahí a Martin y ya está. Mar Van Aken, que puede llegar y besar el santo. No sé si tiene, no tiene, no tiene número. Vamos a ponerle numerito a Mark. Está ahí seleccionado. Vamos a ponerle el veinticu... El veintisiete. Vamos a ponerle el veintisiete, me parece un número bonito para Mark. Es muchacho todavía, no vamos a cambiarle ahí el estatus. Podemos cambiárselo al jugador de rotación. Vamos ahí, no le mejora nada, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si conseguimos esta victoria frente al Osasuna. Sería bastante interesante lograr esta victoria, chicos. Pero bueno, cosas que pasan. Voy a estornudar. Y ya está. Ya está, un estornudo habitual. Y de aquí, yo creo que no tienen ninguno... No, yo creo que no le hemos vendido a ninguno en los Osasuna. Tienen, oye, buena plantilla. La verdad es que no tienen mala plantilla en los Osasuna. Vamos a quitar la musiquita. Vamos a ver... Vamos a ver. Ya la están peinando. Vamos allá. No he visto la táctica, las instrucciones. No puede ser Agustín Martínez. Tienen que ser Omar y Agustín Martínez aquí. Aquí. Vamos allá. Fabián Ruiz, capitán. Venga, vamos a dejárselo a Fabián. O se lo ponemos a otro. ¿Podemos ponérselo a Borja Barranetxea? No. A Rafa Martínez. Vamos a ponérselo a Rafita Martínez, que juega habitualmente muy bien. Y ha jugado ya el Villarreal. Ha ganado. Los Osasuna. Está en la parte baja. Es decir, va a ser un partido que vamos a perder. Está... Somos así. Somos así nosotros. Chicos, está de 16. Pues nos la va a liar. Ya está. No pasa nada. Lo asumimos. Y... Y ya está. Nos quedamos cuartos en la liga. Nos quita el Villarreal el tercer puesto. No pasa nada. Cosas que suceden. Minuto 40. No tenemos ninguna opción. Nada nuevo en el horizonte. Y Torro nos la va a liar. No. Torro nos la va a liar. No. Nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso, chicos. Sin ni una opción. Sin ninguna opción. Eh... No sé qué deciros. No sé qué deciros. No sé qué deciros. Opción para nosotros. Puede ser una opción. Puede ser gol. Puede ser gol. Pero no va a ser gol. Larguero. No va a ser gol. Tiki-taka. Pum-pum. Y nada. Se la sacan ellos de buenas maneras. Y... Contraataque. Aún encima contraataque. Que me la van a liar. Budimir. No me puedo creer. Budimir ya me metió gol. Y Torro también, eh. En varias ocasiones. Saque de banda. Vale. Se va afuera. Coris. Vale. Vamos a hacer nosotros también un cambio. Vamos a meter a Rubio por Holland. Está jugando peor a Agustín Martínez. Y... Voy a meter a Moibusquets. Voy a meter a Moibusquets. Por Jelaber. Está más cansado este. A ver quién está más cansado. Jelaber. 74. Rafa Martínez. 72. Vamos a quitar a Rafa Martínez. Que tiene que descansar. Vamos a... Ey, ey, ey. ¿Qué hago? Aquí. Moibusquets. Y me gustaría cambiar a Campillo. Vamos a meter a... A este. Quiero ganar el partido. Ya está. Triple cambio. Vamos a quitar a Campillo. Que también tiene que descansar un poquito. Van de Beek. No descansa todo lo que debería. Pero bueno. Cosas peores han visto. Vamos a ver un momento las instrucciones. Porque no puede ser Jelaber. Lanzador. Va a ser Omar. No, va a ser Agustín. Qué leches. Me da igual. Tal. Y lanzador de penaltis. Va a ser Rubio. Y Jelaber no va a ser el Capitán. Vamos a poner a Omar de Capitán. Y mentalidad. No la voy a poner ofensiva. Pero vamos a ver posiciones. Segundo delantero. Media punta. Segundo delantero. Delantero Boya. Delantero general. Venga. Lateral ofensivo y lateral ofensivo. Ya está. Vamos a ver si con laterales ofensivos podemos hacer un algo. Me gustaría. Me gustaría ganar este partido. Pero ya sabemos que siempre que jugamos contra los de abajo. Siempre por muchos tiros que tengamos. Mucha posesión que tengamos. No, no, no. No nos sirve de nada. Yo no sé qué pasa. Estamos gafados. Gana el Alavés. Se pone de octavo. Se acerca más al Valencia contra el que está jugando. A tres puntos. De hecho se queda. Y Fabián Ruiz. Van a tener ellos opción. O que vamos a perder nosotros ahí el balón. Van de Beck. No. Parece que no. Parece que no. Parece que Omar sube el baloncito. Se hace un aclarado. Se va él solo. Se va él solo con frente al portero. Y Omar nos salva el partido. En el minuto 80. Omar se saca un sprint. De capitano. Y mete gol. Omarcito nos salva el culete. El de siempre. El año pasado pichichi. Y parece que Omar. En esta ocasión nos salva el culito. Estamos ganando muchos partidos por un gol. Nada más. A ver. Uy, uy, uy. ¿Qué? Ah. Pitó el final del partido. Digo. ¿Qué ha pitado ahí? ¿Qué he hecho falta? ¿O qué pasa? No me había enterado. Odental. Fijaros. Odental. A pesar de que Omarcito metió gol. Odental es el MVP. Y bueno. Logramos ahí mantener la plaza. Quedaban dos días para poder entrenar. Así que vamos a poder entrenar en breves. Uh. Marbanaken quiere 440.000. 440.000. Pues. 445.000 te voy a dar. No quiero perderte. Y me gustaría Díaz y Borja Barrenechea. Oferta por ellos para venderlos. Porque tengo que renovarles. Uy, ¿qué hago? Luis. Werley Luis. 260.000. Pues venga. 265.000. Para que no te quejes. Y me firmes la renovación. ¿Vale? Vamos a hacer así. El Betis gana. Frente al Huesca. La Real Sociedad gana. Frente al Getafe. Nuestro rival de Copa. El Real Madrid. Se lleva el duelo madrileño. El Atlético de Madrid un poquito en horas bajas. Oh. No le he dado a entrenar. Qué burro. Vamos a darle a entrenar ahora. A ver si puedo. Yo creo que sí que podré. Efectivamente puedo. Y lo hacemos. ¿Vale? Voy a darle también las moneditas. Me quedan ya poquitas. Cuando se me terminan las moneditas. Dejo de grabar por hoy. Vamos bastante bien. Daniel Calá parece que va a subir. Joselu también. Sube a Aymar. Bastante bien. Bastante bien. No teníamos así ninguno pendiente. Vamos a darle moneditas y después hago la pausa. Ya los entrenamientos ya me dan un poquito más igual. De hecho no sé si seguir gastando moneditas en esto. Por ahora no tengo ningún canterano así que necesite 100%. Y con los entrenamientos normales pues más el vídeo pues igual ya me es suficiente. Voy a ver el vídeo. Continuamos con los entrenamientos. Joselu sube ahí. Y lo que os decía. No creo que me raye mucho con los entrenamientos. No sé si seguir gastando moneditas. Ahí a lo loco. No hay ninguno realmente que necesite que suba ya. Porque tengo una alineación de brutos. De espectáculo. Y ya hay muchos de los que realmente me interesaba que subiese. Que ya han llegado a su tope. Así que pues nos va a preocupar poco. Estamos a día 17. Haber firma por el París. Nuevo contrato. Nuevo contrato. Y Haber se va al París Saint Germain. Que estaba jugando la UEFA. Si no recuerdo mal. Haber estaba en el Chelsea. Lo intentamos fichar. En su momento. Pero nada. No quiso venir. Carlos Martín. 209 millones. 209 millones. Claramente la voy a rechazar. Oferta rechazadísima. Lo siento Carlos. Si te querías ir a un Real Madrid. Pero. Más importante es el Celta. Vamos allá. Atlético de Bilbao gana. El Barcelona empata al Valencia. El Villarreal gana. Se pone por delante nuestra otra vez. Y me van a pedir muchos de... No revisaré contratos en este momento. Tielman. No revisaré contratos en este momento. Yela Verde. Ha solicitado que se le aumente el salario de 374. Venga. Joder macho. 374. Van de Beek a 319. Lo siento chicos. Esto es un fastidio. Pero tengo que hacerlo. 319, dijo. Joder. Anda que no pierdo pasta con esto. Rubio 550.000. Rubio 550.000. Me falta Holand, ¿no? 539.000. Joder macho. 539.000. Olmo. Una y Olmo sí. Le vamos a ofrecer. 368.500. 369.000. 369.000. ¿Y quién me falta? Del haber, del ofrecido. De los otros no me interesa directamente. Valle tampoco me interesa ahora mismo. Vale, creo que ya están todos. Creo que ya están todos. Efectivamente, ya están todos. Lo estudiarán. Justo antes de un partido, chicos. Tan importante como es el del levante. Vamos a ver. Tenemos ya partido. Creo que no voy a poder entrenar. Me faltarán dos días, supongo. Efecto. Un día. Me falta un día. Vamos a ver la alineación. Un momento. Finanzas no, tío. Alineación. Vamos ya a poner a todos los que tienen que jugar. Armer. Armer. Y... ¿Quién más me falta por meter ahí? Armer, Gracia. Unai, Olmo. Vale. Moibusquets. Por Gracia no. Por Borja Orréneser. Jelaber por Díaz. Van de Beek por Fabián. David Martínez. ¿Estás? David Martínez está. Odental. Morey. Rubio por... Este. Este aquí. Marbanaken. Yo creo que ya está, ¿no? Ya está ahí bastante bien la alineación. Con todo... Con toda la artillería pesada. Están todos ahí bien puestecitos. Y vamos a darle a continuar. El Levante. El Betis contra el Getafe. Se me va a alargar un poquito el vídeo. A no ser que sea un partido con poca interacción. Debería ganarle de sobra. Pero bueno. Nunca se sabe. Nunca se sabe con estos equipos. Nunca se sabe. Vamos allá. Vamos a ir quitando la musiquita. Y... A ver si logramos la victoria para mantener ese tercer puesto. Va a sacar Rafa Martínez en el minuto 5. Un córner. Un córner que nos da el gol de Campillo. Golito de Campillo. Espectacular. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Primer golito del partido en el minuto 5. No me puedo quejar de este equipito. Parece que nos va bastante bien. En este partido. Carlos Martín con una valoración ahí un poco mala. Igual hay que meter a Borja Barrenetzea. Que es otro que también tiene valoraciones. Que muchas veces deja mucho que desear. David Martínez sacando de banda. Se la pasa el delantero. Delantero se la deja para Martínez. Martínez. Van de Beek le cae el balón a Van de Beek. El solito. Y gol, 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 gol. Gol 0-2 en el minuto 25. Van de Beek, el capitano, mete gol. Oye, Van de Beek esta temporada está metiendo bastantes goles. Nueve tiros. Que hemos hecho ya. Y el Madrid que no se puso de primero. No se puso líder. O cerca del líder. Porque habían patado. Si no recuerdo mal el Barcelona. A ver qué pasa. Rochina. ¿Por qué está solo Machís? ¿Por qué está solo Machís? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Vamos a tener que hacer el cambio que decía. Vamos a meter a Borja Barrenetzea por Unai Olmo. O por Carlos Martín. Porque se están luciendo los dos. Me parece a mí. Ojito con Carlos Martín. A ver. Después de esto. Ah, el Madrid no ha jugado. Se puede acercar al Barcelona. Y nos vamos al descanso. Con este 1-2. Al descanso. Vamos allá. Vamos a ver si nos deja continuar rapidito. Y vaya defensa. Martín. Martín y Holand también. Otro que tal baila. Holand, otro que tal baila. Vamos a hacer ya los cambios. Uy, 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 uy. Carlos Martín. Vamos a meter a Borja Barrenetzea. Parece que Unai Olmo mejora. Pero vamos a meter aquí a Omar. Omarcito. Vamos a ponerlo así. David Martínez está también ahí cojeando un poquito. Quizás sea por la lesión que ha tenido. Igual metemos a Odental. Vamos a ver las instrucciones. Y Agustín Martínez. Que tire ahí esto. Parece que tenemos nosotros opción. Va a ser Martínez. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Vamos para el Celtiña. Tira, 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 tira. Nada. Da ahí a la barrera. Campillo. Pierde el balón. Campillo que se la tira. Menos mal que ha tirado. Pensé que perdíamos ahí el balón. Minuto 62. 1-2 en el marcador. Estamos por delante. Ellos han tirado tan solo tres tiros. Y uno de ellos ha sido gol. Quitan a Rochina del campo. Rochina. A ver, Bucevic. Tienen opción. Están teniendo opciones ahí. Frutos. La centra. Y... ¡Oy, oy, oy! Que pensé que la remataba. Machís. Ya nos la lió. Y... ¡Uf! 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 ¡Aquete! Que acaba de entrar. Casi nos la lía. No me hubiese gustado eso. Machís. Vamos a hacer un cambio. Vamos a meter a Odental por David Martínez. Sí, vamos a... A meter a este. Sí, venga. Vamos allá. Sí, venga. Venga, quitar a Jellabert. Y... A Armer. Y meter a Jellabert por el cansancio. Pero bueno. Vamos a mantenernos así. Minuto 92. 93. 94. Y llegamos al final del partido. No va a poder ni tirar Rubio. Me parece a mí. No. Efectivamente nos... Vamos al final del partido. Un 1-2. Una... Una buena victoria. Bueno. Contento. Contento. Porque vamos a manteniendo el tercer puesto. El Betis ha ganado al Getafe. A ver. La Real Sociedad ha ganado. El Sevilla también. También tenemos ahí para entrenar. Yo creo que ya. Jellabert firma nuevo contrato. Todos... Todos firman nuevo contrato. Y tenemos oferta por Martínez. Rafa Martínez. 302 millones. 302 millones. ¡Pum! Por nuestro mejor lateral, claramente. Ni voy a negociar. Responder. Me gustaría que... No estuviese encantado de hablar con el Atlético de Madrid. Rafa. Me hubiese encantado. Me hubiese encantado eso. 200 millones. A ver cómo estamos. 218 millones. No hemos vendido a nadie. Estamos en un 7%. Estamos en un 7%. 117 millones. No me han querido comprar a nadie. No puedo... No me han querido a nadie cedido tampoco. La verdad me preocupa eso un poquito. Que no hayan querido ni cedido ninguno de los jugadores. Un Ansu Fati con media 87. Me hubiese gustado que se fuese cedido. Vamos a poner a World Cup de cedido. Pero bueno. ¿En qué fecha estamos? Estamos 20 de Enero. No creo que quieran. Pero bueno. Tampoco ya me importa mucho. Porque ya... Yo creo que ya han mejorado... Todo lo posible. Moreno. Añadir a la lista de cesiones. A ver si me quito un poquito de salario. Yo creo que también es por el salario. Muchos de estos... Yo creo que también es por el salario. Por lo que no... Por lo que no se van. Porque... Si no se hubiesen ido cedidos. Alguno. Que otro. Yo creo. Vamos a darle a entrenar. Y nos vamos despidiendo. Bueno. De hecho voy a despedir ya el vídeo. Yo le voy dando... No puedo entrenar. Así que... Nos despedimos por aquí chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Nos hemos llevado un par de victorias. El Real Madrid acaba de ganar 0-3. Os informo. Y el Atlético de Madrid ha empatado. Simplemente por informaros. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!